Muro por tu boca Tus ojos me marean, tu pelo me da vuelta Tu cara es perfecta, sin tu mirada Yo me podría matar Tu forma, tu aroma, me ilumina el camino Las luces se apagan, me dejan sin destino Otra noche así, no lo podré aguantar Y otra vez me encontraste imaginando tu cuerpo La noche nos sigue matando pero nadie está muerto Solo quiero que todo siga igual Muro por tu boca Solo quiero que todo siga igual Música Solo quiero que todo siga igual Cuando lloras Vos me quebras Tus lágrimas Me inundan la mente Mañana otro día será Tal vez podré volver a resucitar Porque hoy ya morí junto a vos Nada más me podrá levantar Música Y otra vez me encontraste imaginando tu cuerpo Música La noche nos sigue matando pero nadie está muerto Música Solo quiero que todo siga igual Música 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 Música